Por no escudriñar la Biblia a fondo. Diccionario del infierno en biblioteca del Ecuador. ¿Qué es esto? En Quito, medio de la oscuridad y el silencio, permanecía uno de los libros más raros del fondo antiguo de la biblioteca municipal, informa el diario El Comercio. Se trata del Diccionario Infernal, en español Diccionario Infernal. Dentro de este peculiar tratado se puede encontrar la descripción en orden alfabético de demonios, magia, relaciones con el infierno, duendes, adivinaciones, libros negros, supersticiones y lo sobrenatural. Está escrito en francés por el demonólogo J. Colling de Plancy e impreso en 1863 en París. Ya veis si hace años que el asunto del espiritismo y del satanismo campa por sus anchas. Se desconoce en qué año ingresó a la biblioteca. En los registros de admisión la única información que se tiene es que en el inventario de 1915 el libro ya constaba en los archivos. En la primera página se lee una dedicatoria que dice, un obsequio del doctor Rodríguez Maldonado, nada más. Cuando se abre el libro la primera imagen que recibe a los lectores es la de un cuadro del demonio con sus súbditos en la tierra. Ellos acechan a los seres humanos. En el centro está sentado el rey Satanás con patas de cabra y cuernos tal como lo representa la religión católica. ¿Y quién más? ¿Lo recordáis? ¿El famoso Bafumet? Pues bien, más de lo mismo. Todo siempre ligado a lo de siempre. Y así va siguiendo. Ya veis que mucha gracia no hace este libro, pero hay mucha gente que va a consultarlo. Y como dicen aquí, gente un poco extraña. Gracias. 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 Gracias.